Hola que tal, espero que estén muy muy bien, el día de hoy vamos a hacer un reto Para aquellos que no vieron el video de ayer en Cubos Cubic Aquí, aquí está en la tarjetita apareciendo Es un reto que hizo mi compañero del Team Cubic, Cesar Rubicultura Y bueno, prácticamente era el Justin Bieber Challenge que consiste en armar la mayor cantidad de cubos posibles En lo que Justin Bieber resuelve un cubo Basándonos en un video donde Justin participó en un programa de televisión y resolvió un cubo de Rubic Así que simplemente es armar la mayor cantidad de cubos posibles antes de que él termine Y bueno, como ustedes deben saber, nosotros estamos al pendiente de cada uno de sus comentarios que ustedes dejan en los videos Sus ideas, sus sugerencias y bueno, el caso es que el día de ayer estábamos revisando sus comentarios Y vimos un comentario que nos pareció muy interesante, que decía Justin Bieber armó el cubo con método de principiante Estaría mejor hacer el reto armándolo con el método de principiante también Y bueno, pues yo dije, pues me rifo, pues me rifo, yo lo hago Así que aquí va a estar el video, espero que les guste Y bueno, aquí tenemos tres cubos, los cuales vamos a revolver con unos scrambles de un timer Generado por un timer para que no haya trampa en esto Para que se vea que todo está legalmente hecho, ok Una aclaración, tiene bastante tiempo que no practico este método de principiante Y por supuesto, espero que recuerden que yo os mencionaba que yo no armaba la cruz Desde que aprendí el método de principiante, pues en la parte de arriba Ni tampoco pasaba las flechas blancas a la amarilla y después ya las ordenaba en el centro blanco En fin, pues vamos a comenzar Ok, como ya saben, para empezar a scramblear un cubo o revolverlo Siempre hay cara verde enfrente y cara blanca arriba Ok, bueno, pues vamos a empezar Algo que tengo que decir a mi favor en caso de que falle este reto o me salga muy mal Es que tengo pues prácticamente la cámara aquí en esta parte Por lo que directamente no estoy viendo el cubo Pero trataré de hacer lo que se pueda, ¿no? Bueno, pues ya terminamos el primero A ver, vamos a cambiar de scramble Ya saben nada más, así que dale doble para que se cambie de scramble A ver, revolverlo de manera diferente No, para que no haya trampa, para que no digan No, está arreglado el video Bueno, en fin Aquí está, siguiente Otra vez Ya lo saben Verde enfrente, blanca arriba En fin, vamos a ver Que es lo que se puede hacer Perdonen, espero que no me he equivocado en como revolverlo Pero Aquí está Pues ya están listos nuestros tres cubitos Vamos a apartar el timer Porque bueno, prácticamente ahorita Contra lo único que vamos a correr Es contra Justin Bieber Ok Bueno, con su video prácticamente Pero bueno, yo aquí voy a preparar el video De todos modos Aquí en esta partecita Mejor aquí Aquí les pondré El video de Justin Bieber Para que vean Para que vean que no voy a hacer trampa Para que vean en tiempo real Como va corriendo Y bueno, cuando el empiece Yo ve que el está empezando a Resolver el cubo Pues prácticamente Yo empezaré Y trataré de hacer Lo mejor que pueda Ok Pero antes Pero antes Una pequeña inspección ¿No? ¿Por qué? Porque en el video también yo tengo inspecciones Pues es Yo también puedo Yo también Ok, pues ya tengo todo listo Simplemente pongo los cubos aquí Cuando los terminen los pondré aquí Espero al menos armar Unos No sé Espero unos dos Como les dije Pues me parece un buen reto Más nada Porque no he practicado Ese método de principiante Pero bueno Espero hacerlo bien Y espero que les guste chicos Así que bueno Cuenta regresiva Para empezar Pero antes Otra medio repasadita ¿No? Bueno, en fin Vamos a empezar esto En tres Dos Uno Esa es mi suerte Cero Cuando Justin empiece Yo también empezaré ¡Suscríbete! 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 Tuve que volver a repetir Ese paso, en fin yo creo que fue Algo más justo, armarlo con El método de principiantes Y bueno, pues no me fue muy bien Esperaba que me fuera mejor, pero pues lamentablemente No se pudo, no, no estaba acostumbrado al método Ah, y por cierto Un saludo Para NinjaFS Que fue quien dio este comentario Y gracias a él pues aquí estuvo La idea expresada en este video Muy importante chicos Si tienen alguna idea, alguna sugerencia Algún reto, algo que quieran Comentar sobre los videos No olviden que estamos al tanto de sus comentarios Y que quizá puede ser Tu idea la próxima que esté plasmada En uno de nuestros videos, así que bueno Pues muchísimas gracias por estar aquí, espero que Les haya gustado el reto, porque no También invitarlos a que ustedes lo hagan Y como ya vieron, también se pueden hacer Buenos tiempos o tiempos menores A un minuto con el método de principiantes Simplemente pues es cuestión de Practicar mucho y bueno Obviamente que si quieren mejorar Es necesario adoptar otros métodos Más eficientes, más rápidos Con menos pasos Pero ojo, menos pasos no quiere decir Menos algoritmos Bueno, en fin Espero que les haya gustado el video Muchas gracias por estar aquí Un saludo al Team Cubic Un saludo a los chicos de Cubos Cubic Y un saludo a ti muy especial Que estás viendo este video Muchas gracias por apoyarnos Y bueno, nos vemos en un siguiente video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.